Pero amigos, aquí está mi albóniga. Como verán, es un conejito bonito. Y aquí, mírenlo. Mírenlo. ¿El día que lo encontramos o se lo encontraron? Miren amigos, les explico la historia de este pequeño conejito o gigante conejito. No sé cómo lo vean. Pero miren, por aquí está el bondigón. Y miren, qué bonito, ¿no? Ya casi se acabó el video. Suscríbanse, denle like. Adiós.